Onda Retro en víspera navideña te canto un rap Pa' despedir este buen año con un fulentoso trap Si el viejito no te trajo lo que quería es pa' Navidad Con este tema le asisto un regalo de papá El año nuevo vieja que le vaya a fulento Que el otro sea mejor con buena música Pero es cierto o no es verdad que my putty da parria Feliz Navidad y año nuevo era la bandilla 2581 no he estado solo un día más Onda Retro celebrando año nuevo y Navidad Desde Doña Margarita hasta Luis la vecindad Villadas portales nunca quieras marcha pa' atrás Hoy en lujo sobran tantas copas pa' vertejar Este año vi campeón y 2007 una vez más Este disco dedicado pa' la gente que apoya Onda Retro se despide echando su mea Feliz Navidad y un pro pero año nuevo Que se cumpla su vida y que no sea un año de perro Sale bailar el de las mejores vibras Que se acabe el mundo y nosotros rapeando en pistas Feliz Navidad y un pro pero año nuevo Que se cumpla su vida y que no sea un año de perro Sale bailar el de las mejores vibras Que se acabe el mundo y nosotros rapeando en pistas Oye Juan pa' que es que está esa wea el último del coro culiao Buen Puta la wea de sentimientos culiao pa' los cabos Pa' que tienen pa' arriba El que era justo a dejarla'n del colegio Pero Juan todo el disco culiao otra mierda y puede ser esa wea Puta la wea que quiero que tienen pa' arriba Los flojos culiao' no quiero hacer los flojos culiao' No hay nada que ver Juan hermano la dura así Pa' que decís esa wea de los colegio Tienes que bailar su colegio A los flojos culiao' que vivían No estoy echando su colegio ¿Y quiénes son los culiao' que no hacen ni una wea? El vier es justo culiao' que no trabajan nunca De hecho ni una wea Compárense el mismo narme culiao' ¿Qué video tiene? El culiao... El drogadiste mio es su ventana Su ventana Cabro cambie media a la ventana Y viene pa' acá el culiao y pide 150 Y cree que uno no se que guau Uno no es por hacer las fichas loco pero... Váyanse a la conche de tu mare